Los locales de votación para esta consulta ciudadana en Linares son los mismos ocho recintos educacionales de elecciones anteriores. Se suma la escuela Juan Martínez de Rosas para personas que no aparecen en los registros electorales y menores de 0 a 14 años. Los votos que recibirá serán tres, uno morado correspondiente a la consulta constitucional, uno de color café claro correspondiente a voto social y un tercero con dos preguntas de temáticas locales, creación en Maulesur y si debe aplicarse restricción vehicular en Linares.